Estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía realizan un plantón en Pucallpa protestando por el maltrato y discriminación a estudiantes indígenas becados por parte de algunas autoridades de esa casa de estudios superiores. Este plantón se realizó para pedir la destitución de la comisión organizadora que apuesta en la oficina de bienestar universitario a Janet Vázquez, quien prepotentemente les ha dicho a los becados que si les dan hospedaje no les darán comida, lo que ha molestado a los indígenas que gozan de estos beneficios. Los que reciben doble beneficio de la universidad, que elijan uno de ellos, si es que reciben comida y albergue, que elijan uno de ellos. La coordinadora encargada de la oficina de bienestar universitario se acercó a decirles a aquellos estudiantes que gozan del albergue y gozan de beca de alimentos que tienen que elegir entre uno o los dos. Si tienen beca de alimentos, entonces que se retiren del albergue, que les da un plazo para que recojan sus cosas. Los estudiantes mestizos respaldaron la protesta de los indígenas y exigieron transparencia en el manejo presupuestal, porque hasta el momento no se implementan los laboratorios, no existe biblioteca virtual ni central, los vehículos de transporte están malogrados y sobre todo exigen el mejoramiento de las comidas. Los docentes y estudiantes están exigiendo la renuncia a la comisión organizadora que fue impuesta por el gobierno central y está integrada, dicen, por personajes que no conocen la realidad de la Amazonía, ya que ellos vinieron de otros lugares a ocupar estos puestos. Hasta el lugar llegó la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía Nacional para evitar actos de violencia. Los estudiantes manifestaron que continuarán con las medidas de lucha si la comisión no soluciona sus problemas. Un cambio en la política de la universidad, un sinceramiento del presupuesto y una redistribución del mismo. Nosotros los docentes de educación primaria y los docentes de las cuatro carreras profesionales, al día de hoy nos hemos reunido y hemos decidido apoyar este pliego petitorio de los estudiantes. En esta universidad existen estudiantes becados de las distintas etnias indígenas de la Amazonía peruana que están siendo maltratados por las actuales autoridades universitarias que quieren marginarlos, produciéndose actos de racismo, lo cual ha preocupado a la comunidad estudiantil.